Es clásico, etc. Tenemos muchos ejercicios muy bonitos para Hollywood. No tomo esos puñales de goma que no causan daño. Es una defensa instintiva. Alguien me sorprende, vas caminando por la calle, miras para arriba, se cae un piano en tu cabeza, ¿qué va a hacer? Poné la mano para protegerte. Sí o sí, vas a hacer eso. Es muy difícil que una persona en ese momento tenga la reacción correcta a hacer de salir del lugar. Viene el auto, puse las manos para protegerme, no voy a saltar. Entonces yo trabajo sobre esa reacción instintiva. Y ahora tomo los puñales de goma y los coloco alrededor del gimnasio. Y le digo a la gente, miren, no importa cuánto, no importa. En medio de mis explicaciones, cuando estén practicando cualquier cosa, en el recreo, en lo que sea, vas, agarras un puñal y atacas. Le doy instrucciones de seguridad para que no le saquen ojo a nadie, etc. Le doy las instrucciones para que sea lógico. Si atacas de frente no tenés que ni siquiera sacar una palabra. Si vas a atacar de espalda, yo quiero que grites. Pegues un grito para que la gente pueda reaccionar e identificar que hay un problema. Y ves cómo va la situación, cómo será. La primera vez la persona se cubre, pero se protege así y no da una solución adecuada al atacante. La segunda vez ves que se ya identificó, se posiciona, puede hacer una buena defensa. La tercera vez hace un contraataque, qué bien. Pero ocurre algo más. Ya cuando yo digo que parados todos hacia mí, en el principio se paraban de cualquier manera. Y no importa quién tenía la espalda o no. Ahora saben que si tiene daño en la espalda lo puede sorprender. Sin que yo le diga nada. Yo no estoy trabajando en defensa personal, estoy trabajando en concepto operativo. Si ves que la gente sola, chequea quién está al lado, quién está aquí, que no tenga nadie en la espalda. Ya se coloca una posición táctica más correcta para la situación. Y seguimos entrenando y ves que alguien va a agacharse, quizás para atarse el zapato. Pero aquí en el entrenamiento de repente ves los ojos de la gente cuando aquel que se fue a agachar hizo esto. Fue a atarse los cordones, qué bien. Fue a sacar un cutillo, prevención, proactividad, identificación temprana. Son pequeños componentes, pero ¿qué me sirve a mí alguien que sepa hacer fantásticamente un ejercicio de huaichifú? Que no sé si existe esa técnica. Que es muy bonita para la televisión, para Hollywood. Si no sabe detectar al adversario que va a llegar a medio metro de él y le va a aclarar una cuchilla. Cosas simples. Pero la idea es como dentro de un entrenamiento, y no importa qué entrenamiento, puede ser un entrenamiento teórico. Y aprendemos de las malas experiencias. Entrenamiento teórico, entrenamiento práctico, tiene que ser también de concepto integral. Cada entrenamiento tiene que tener los diversos componentes. Al final de entrenamiento yo no quiero una persona de mejor nivel técnico, sino yo quiero un operador o una persona de mejor nivel operativo. Cuando termina entrenamiento, no importa si es de un mes, de un día o de una hora y media, esa persona, si es policía, tiene que ser un mejor policía. Y no efectivamente aquel que tiene mejor nivel técnico es mejor policía. Y si es agente de seguridad, tiene que ser un mejor agente de seguridad. Y si es un civil, tiene que ser un mejor ser humano. De poder analizar, poder reaccionar, poder identificar, de poder controlar el nivel de agresividad a utilizar en una situación determinada. Si yo trabajo solamente la técnica, es la técnica. Si yo le doy creando situaciones en las cuales las situaciones comprende que aquí tenías que utilizar el máximo nivel de agresividad. Y otra situación, que trabajo en la misma técnica, pero que no necesito utilizar el mismo nivel de agresividad. Pero eso lo hago en la práctica, no en la teoría. Esa es parte del ejemplo. O sea, de cómo mejorar prácticamente la metodología de capacitación operativa. El ejemplo que les dije que aprendemos de las malas experiencias, está relacionado a esto también. Es cuando inserto los componentes tácticos, técnicos, etcétera, dentro del proceso de capacitación. En el año 92, una semana antes del atentado a la Embajada de Israel en Buenos Aires, estuve yo aquí en la Embajada, participando en un seminario como jefe de seguridad de la Embajada de Israel en Chile, vinieron todos los jefes de seguridad de las dependencias israelíes de Sudamérica, vinieron las altas directivas de Israel para darnos una charla. A veces pienso que quizás alguien se confundió de fecha ahí. De repente tenía otro expositor más interesante acá. El día domingo, recuerdo, llegó un teléfono de Turquía. Fue asesinado el jefe de seguridad israelí de la Embajada. No el jefe de seguridad de la Embajada fue asesinado con una carga explosiva. Eud Salam, que en paz descansé, él fue oficial de policía experto en explosivos, que vino a nuestra agencia para hacer un curso de protección de instalaciones estratégicas y salir, por una época de varios años, a ser jefe de seguridad de una Embajada X. Él fue elegido para ir a Ankara. Tenía mucho conocimiento del tema explosivo, era la experticia de él. Dentro del curso se capacita también, no solo a él, hablamos de todos los actores, el diplomático israelí es objetivo del posible terrorismo, tiene que tener un conocimiento básico, más aún el jefe de seguridad, de cómo chequear, etcétera, etcétera, para detectar, no alguien que le desarmó el motor y le colocó algo adentro, sino una carga que fue colocada abajo del vehículo, al lado del vehículo, etcétera. El día domingo no es un día de trabajo, ¿sí? Corrijo. El día domingo, para aquel que está en el tema de seguridad, sí es un día de trabajo. 24 horas al día, etcétera. O sea, no, el día es hábil. Pero la actitud, la conciencia es constante. Pero él la tomó así, un día no rutinario, llevó a sus hijos al Hotel Hilton, creo yo, a un cumpleaños, dejó, pasó por el mercado, pocos minutos, comprueba unas cosas, regresó al vehículo, ¡boom! Hubiera solamente hecho reconocimiento, muy probable, que hoy estaría con nosotros. ¿A qué voy? Él sabía cómo se hacía. Tenía la experiencia, tenía experiencia anterior, experto en explosivos, aprendió durante el curso procedimientos básicos como detectar. No, no aprendió, le enseñamos, o le enseñaron. Esas técnicas, que es simple, como son simples, se enseñan después. O sea, aprende esto, 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 entrenamiento, 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 medio día te enseña a los explosivos, ¿sí? Cómo chequear, y ya acabó, ¿sí? Lo sabes, ¿sí? Después en el examen vas a responder un par de preguntas y te vas. No está en la sangre. Hablemos de una metodología avanzada de capacitación operativa. Enseño la técnica básica, no al final del curso, no en la mitad del curso, en la primera semana, segunda semana, tercera semana, depende de cuánto tiempo tengo con la gente. y desde ahí los ejercito. Vienen con sus vehículos particulares para colocar un globo al fin del día, yo quiero ver cada uno que baje y chequee y que detecte, etc. Vienen autobús, que vienen todos juntos, cada uno cumple su función, van cambiando de día, tienen que chequear el autobús, tienen que bajarse, tienen que posesionarse, tienen que detectar la bicicleta que está ahí con un par de carnes que no sé de dónde es. Entonces, cuando la gente está en tus manos y lo ejercitas en situaciones tácticas cercanas a la realidad, es más probable que cuando salga la actividad operativa, la aplicación de lo que quieres que apliques es mucho más alta que si lo aprendió solamente teóricamente. Aún así, no es una compañía de seguros porque hablamos de componentes del sistema integral de seguridad, del elemento humano, sabemos que el elemento humano tiene sus debilidades. Pero aquí, la probabilidad es más alta. Protección de dignatarios, cuando trabajaba, capacitaba a una guardia presidencial, etc. del primer momento que aprendieron a hacer un movimiento, una posición táctica determinada, una técnica o un acompañamiento, de ahora prácticamente 24 horas. No al final, cuando ya sabemos todo, vamos a hacer algunos ejercicios tácticos. No. Aprendimos la posición básica de caminar y ir así y ver y analizar y llegar antes a la esquina. Ahora, debían ser pareja. Cada vez que van y se mueven, van a comer, van a dormir, van acá, van acá, practiquen, observando. Si la probabilidad, claro, y el recreo, ¿qué? Recreo. Ya trabajamos en equipo, van a comer, arreglsenla. Practiquemos en el recreo también. El equipo, alguien que vaya como avanzada al comedor, que se ponga en la posición exacta, en la posición correcta. Ese día te toca comer un poco más rápido, te toca comer un poco después. ir practicando sin la idea de no esperar enseñar aisladamente y luego tratar de integrar o enseñar técnicas, 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 hablar de táctica y después integrar, sino desde el primer momento. Son un par de ejemplos, el tema es mucho más complejo, no tan complicado. cuando desarrollamos o no, puede ser que no desarrollamos, puede ser que hay algunos que a pesar de que el sistema clásico de seguridad siguen aplicando lo mismo, entonces no hay, de qué nos sorprendemos que cada vez tenemos más delitos, más crimen, más delincuencia y que la situación está más crítica y sin entrar en políticas locales, estoy escuchando a la radio o a la televisión porque para, entonces hablan de ocupas y hablan de boqueteros, o sea, cada actividad ilícita, creo que yo es ilícita, no sé, entonces ya está institucionalizada, ya tiene su terminología adecuada, sí, ahí, ah, bueno, y seguimos aplicando lo mismo, seguimos trabajando lo mismo, sí, que no da resultado. Donde sí cambiamos, entonces no cambiamos la técnica de capacitación, lo que lleva aún así a una deficiencia operativa, porque si bien el concepto es un concepto avanzado, proactivo, la gente sigue trabajando la proactividad a nivel teorético y no a nivel práctico. aquí viene en desarrollo la metodología avanzada de capacitación operativa, que tengo que ser sinceros con ustedes, lo dije antes, no es, no ha sido un trabajo científico, sino más basado en experiencia, en motivación, motivación personal, yo creo que lo que me permite a mí, a pesar de que las articulaciones por aquí, por allá, ya no responden como deberían responder, o sí responden de acuerdo a la edad, sí, de continuar, sí, con esta, digamos, pasión, seguir entrenando, seguir capacitando, etc. Creo yo que esta filosofía se puede adaptar, porque esa es la idea, no solamente por intermedio de un arte marcial, enseñar actividades diferentes, sino en otras actividades. Y sí, si es un curso, estamos ahora hablando de cuestiones legales, y entra alguien y va, entra por aquí y sale por allá y dejó un bolso y se fue. ¿Cuánto tardó? 10 segundos. Yo trabajo con gente de seguridad, el agente de seguridad tiene que ser curioso, tiene que ser observador. ¿Qué ocurrió? ¿Cuándo ocurrió qué? No, no pasó nada fuera de lo común. Ah, sí, pasó alguien. Ah, pasó alguien. ¿Y qué hizo? Uy, ese bolso, ¿de cuándo está acá? Está, no estaba. Descríbeme a la persona. ¿Qué cigarrillo me gusta fumar a nuestro amigo palero?